Mírame, escúchame, óyeme Acaríciame, bésame, siénteme Entrégate, tómame, ámame Que soy tu amor y tú eres mi amor Háblame y murmúrame al oído Dime que eres para mí Yo te diré con mil besos Que eres mi amor y yo soy tu amor Sube al cielo de mi mano, ven Llénate de mi color así Nada existe en un momento así Eres mi amor y yo soy tu amor ¿Dónde estás? Descansa Olvídate, descansa y relájate Siente que estás como a mí Fue el momento de locura Pues fuiste mía y yo fui tuyo Fue el momento más sublime Yo te amaré Yo te amaré mucho más Somos la misma persona Eres mi amor Y yo soy tu amor Sube al cielo Sube al cielo de mi mano, ven Llénate de mi color así Nada existe en un momento así Eres mi amor y yo soy tu amor La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera La nueva oquesta sonrera La nueva oquesta sonrera Leng hinge de me Van una orquesta sonrera La nueva oquesta sonrera principales Gracias por ver el video.